Vamos a estar llegando a su música y un gran rapide Vamos calentando motores ¡A los chicos caigo! ¡Vamos a los chicos! ¡Si las noches vuelven a ti! ¡No, ya, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Selitaabá como pidiendo copación! ¡Nos vemos! 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 ¡No podrás fumarse! ¡Suscríbete a suaddinza! ¡No podrás fumarse! ¡No podrás limpiar la sangre de tus manos, de tu alma, de tu frente! ¡Vamos a volcarse! ¡Te vamos a odiar! ¡De tarde o de pronto, un hijo no se arrastra! ¡Tú mismo te odiarás! ¡No podrás limpiar la sangre de tus manos, de tu alma, de tu alma, de tu alma! ¡Porque el viajo se nos rompe el triunfo de la lucha! ¡Luchar es nuestro camino! ¡Luchar es nuestro camino! ¡Más siempre a lo que llame! ¡O el viento soplará! ¡Más siempre a lo que llame! ¡No podrás limpiar la sangre! ¡De barco! ¡Que nunca está en el palacio! No lo pierdo, no quiero ser lleno Quiero cortarme, parállame No lo pierdo, no quiero ser lleno Quiero casarme, casarme Fue en los mundos de pequeño Fue en medio de esta tormenta Luchan, fue nuestro camino Luchan, fue nuestro camino Más temprano que tarde ¡Hue en medio de esta tormenta! ¡Hue en medio de esta tormenta!